La sabana moja y el corazón roto Lo único que me quedo tuyo fue una foto Pegada en el espejo diciendo que hay otro Y que nunca va a olvidarse lo que hicimos solo Que gana de volverte a ver, pero no puede ser Pero todo lo que hicimos queda guardadito en el ayer En ese cuarto hotel, fue donde hicimos que De esa noche no me acuerdo de nada De todo lo que hicimos no me acuerdo de nada Me quedo acá pensando porque sé que te va Y sé que cuando arranque no me vas a ver más De esa noche no me acuerdo de nada Todo lo que hicimos no me acuerdo de nada Me quedo acá pensando porque sé que te va Y sé que cuando arranque no me vas a ver más Me levanto todavía lo fumándome un porro Me están echando de la habitación de mensocorro Antes de irme desayuno con un Johnny Troco No éramos nada baby, te volviste mi antojo Igual flasheé, guachame arruiné Pensé que eran las 8 pero recién son las 6 No sé qué hacer, quiero volverte a ver Pero sé que si escribo el bobo está bajo leer Y no volvés, yo sé que no volvés No se te pasa anoche y yo fui, me enamoré No puede ser, como volví a caer Esto tiene poder, en sus ojos me dan placer De esa noche no me acuerdo de nada De todo lo que hicimos no me acuerdo de nada Me quedo acá pensando porque sé que te vas Y sé que cuando arranque no me vas a ver más De esa noche no me acuerdo de nada De todo lo que hicimos no me acuerdo de nada Me quedo acá pensando porque sé que te vas Y sé que cuando arranque no me vas a ver más Estoy tirado en el sillón Y esa chica que me escribe que me ama Que quiere volver otra vez a mi cama Fina como Barbie, fuma, fuma como Bob Marley Fuma, fuma La llevo a la luna, llegando a mi casa Yo su casa fortuna, una Los míos están pegándole al pie El brillo de tu chain ya no se ve En las pelas 10 o los 23 De esa noche no me acuerdo de na, na, na No me acuerdo de na, no me acuerdo de na No me acuerdo de na, no me acuerdo de na No me acuerdo de na, na, na De esa noche no me acuerdo de na Todo lo que hicimos no me acuerdo de na Me quedo acá pensando porque sé que te va Y sé que cuando arranque no me vas a ver más Y sé que cuando arranque no me van a ver más Esto es D&P No creo con más No creo con más ¡Suscríbete!